Bienvenidos a esta recapitulación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era imposible celebrar una calejira a la vieja usanza y en ese sentido hemos decidido celebrar este directo. Lo estamos probando y enseguida venimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, lecciones. Gracias. 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 Como bien decía. Muchas gracias. 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 sumo para saludar a Lencero y a Mari Domingui y el primero de ellos es Gastechiqui que es un programa de Arrobi que trabaja con personas jóvenes de sexto de primaria y de primero de la ESO que incentiva un poco el ocio comunitario participando en las distintas actividades de Ansoin como puede ser este día de Nochebuena y la darberá y el frío arequi y la casa de Quintera ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hinqueo le entero! ¡Picao este andúbela! ¡Este y cada uno! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Vale, comentatzen díate, bueno, eskerrik asko Gastechiqui 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 video horregatik eta comentatzen díate orain adai eta irunek badutela zeh ozer kontatzeko antxoengo aldeztarretik decía muchas gracias a las jóvenes y los jóvenes de Gastechiqui por ese video por ese saludo Lentzerio y Mari Domingi y me comentan que adai que irune tienen algo que decirnos en el casco antiguo dantzoyen Buenadei ikusten dituzu suha ikusten da eta aiekin batera Gastechiqui 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 antxoengo antortxera petorri dira eta bai didudi en fin aikusten la lentzerota barandenguida todos parece ser que nos han oído y los antortzeres y las antortzeras han ido a buscar con el juega Mario Domingi el lentzer y ahí que viene ¡Gastechiqui Gastechiqui 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 Gracias. 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 ante de la, en Zerota Mari Domingue, eta zentzurretan, prestatudute video bat, eta gaur egon den gaztaina banaketan Udaletxe Plastan, bete dute plaza kolorez, egin dituzten marazkiez berriñekin. Como Ibai... Egin dituzten marazkiez Jightzen marazkiez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde pequeña he querido ser peluquera y hace 14 años que pude cumplir mi sueño y donde mejor que en el pueblo donde yo vivo. Este año haremos 30 años. Han sido duros, de mucho aprendizaje y bueno, pues yo estoy feliz. Yo estoy feliz. El gimnasio es familia, amigos y buen rollo. Proyecto hau ahorrera teratzea eguneroko erronkada. Familiarekin egoteari etxean egoteari orduak entzea. Baina dudan ilusioak dena kompensatzen du. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Gabón, eta orain bai, prestatuitu zuetzen boletoak, ze orain bai, zozketa inbar dugula. Bueno, tenéis todas y todos preparados vuestros boletos para el sorteo. Ya tenemos los numericos preparados y vamos a hacerlo ahora. Orduan prestatu, ongi begiratu zuen, zenbakiak, eta zerako ditugu. Batekoak, amarrekoak, eunekoak, eta milakoak. Orduan meses, igualxa la parte.